En la región del austro de nuestro país se registró la caída también de gran cantidad de ceniza debido a la reactivación que ha tenido el volcán Tunguragua en Cuenca. Este hecho afectó a personas, a algunas viviendas, algunos sembríos, incluso las operaciones en el aeropuerto de la capital Azuaya. La madrugada de este domingo, Cuenca y la provincia de Azuay sufrió la caída de gran cantidad de ceniza proveniente del volcán Tunguragua. Los cuencanos se despertaron con esta novedad que hizo activar el Comité de Operaciones Emergentes para garantizar la salud de los ciudadanos. Realmente la fuerza del viento y la dirección del viento hizo que se traslade hasta la provincia de Azuay y aún en cantones más intensos, Cixi, Gualaseo, Paute, que han tenido un poquito más de incidencia que la misma ciudad de Cuenca. Los primeros reportes indican que la caída de ceniza se registró a eso de la una de la mañana con 40 minutos, provocando que viviendas, vehículos, jardines, cementeras y más estén cubiertas de este polvo. Luego, pasadas las 11 horas de la mañana, se registró una segunda caída de ceniza, lo que además provocó el cierre del aeropuerto local por medidas de seguridad. El primer reporte estuvimos a la 1 y 43 de la mañana, el primer reporte de la caída de ceniza y estuvimos con caída fuerte aproximadamente hasta las 4 de la mañana que caía realmente fuerte la ceniza. En principio hemos emitido un OTAN, es decir, cierre el aeropuerto. Habrá que ver cómo adelanta el día, las condiciones meteorológicas, ojalá no llueva y en esa base efectivamente tomar cualquier decisión. Las autoridades informaron que a eso de las 11 de la noche del sábado fueron alertados de esta situación, de ahí que se tomaron las medidas pertinentes para precautelar y garantizar el servicio de agua potable para toda la urbe. Podemos nosotros decir con total verdad a la ciudadanía que el agua de etapa no corre ningún riesgo, todas nuestras plantas están operativas. Más de 200 obreros de la empresa municipal de aseo de calles trabajaron para retirar la ceniza de las calles, veredas y parques, de ahí que se recomendó no salir de las casas y el uso de mascarillas debido a que la calidad del aire en la urbe se vio afectada. La empresa MAG está ya este rato repartiendo 8 mil mascarillas, que es las que teníamos este rato disponibles en bodega para entregar a todos los ciudadanos. Por otra parte, las autoridades informaron que quedan suspendidas las clases en los planteles educativos hasta realizar la limpieza en los mismos y también se pidió que la campaña política se suspenda por esta emergencia. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.